El Cerebro de James No es el término técnico cerebro, son sus bandas cerebrales. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior del cerebro. Vamos a ver la parte frontal. Esta línea que vemos ahora es lo que está pasando en este momento en su cerebro. Esta línea que vemos es lo que le pasa a James cuando está frente a 700 personas que lo están mirando. Lo que podemos ver es que esta es una onda muy activa y lo que está haciendo el cerebro en este momento es ordenando todo lo que ve, los colores, las imágenes, las luces, para formarse una perspectiva aplicada. Ahora vemos que la onda de la parte posterior, vemos que ambas son diferentes, bastante diferentes. Cada una lleva un ritmo inestimido. Ahora le pediré a James que cierre sus ojos y veremos cómo cambian estas ondas cerebrales. Ahora quiero que vean este tipo de actividad nueva que está entiendo. Hay una disminución en la actividad. Este tipo de actividad nueva que vemos aquí, que va hacia arriba y hacia abajo. Esta es una actividad rítmica nueva que se presenta y es lo que llamamos ondas alto. Esto significa alerta en reposo. Al cerrar los ojos, esta parte del cerebro puede descansar. Y en la otra parte frontal, sigue habiendo actividad en la onda cerebral. Porque cuando cerramos los ojos, sigue habiendo actividad. Estamos alertas. La mente, por lo tanto, sigue activa. Ahora James, observar los ojos, los vuelves a cerrar, cerra los ojos y comenzamos a meditar. Ahora vamos a observar los cambios con la meditación. Lo que vemos aquí durante la meditación trascendental es que este ritmo de descanso, se presenta el ritmo de descanso en la parte posterior del cerebro. También se ve en la parte frontal el mismo ritmo de descanso. Esto es una señal de trascendencia. La mente y el cuerpo entran en un estado de descanso en alerta. Toda la mente y el cuerpo están trascendiendo la actividad. Vimos que la onda cerebral de la parte posterior del córtex está en descanso. Y este mismo patrón se observa también en la parte frontal. Esto es lo que llamamos un proceso de trascendencia de todo el cuerpo y la mente. Seguimos observando bien. Ahora James está haciendo un tipo de meditación de concentración que involucra observar o concentrarse en una situación y analizarlo. En la onda frontal se ve que los sufrimos están muy activos y no se ve ningún tipo de onda alta. Este es el tipo de meditación que se practica en el budismo, que requiere mucha concentración. Y esto se practica con los ojos semiabiertos. Al haber visto este patrón de comportamiento, podemos responder a la pregunta que se hizo anteriormente acerca de la diferencia con la meditación trascendental de tu experiencia. La experiencia cambia nuestro cerebro. Y la meditación es una experiencia y cuando se tiene esta experiencia repetidamente alternada con nuestra actividad y cualquiera sea la que tengamos, estamos integrando la experiencia de plenitud y de profundo descanso a nuestra vida diaria. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo será nuestro cerebro cuando nos graduamos? ¿Cuál será el efecto de mi educación universitaria en mi cerebro? El conocimiento cambia rápidamente hoy en día. El conocimiento de hoy estará caduco durante dos o cinco años. Lo que deberíamos hacer es restaurar estas nuevas conexiones para percibir mejor nuestra realidad. Aquí los quiero dejar con esta historia. Este es el mago de dos. ¿Quién está aquí? Estos son los pantapájaros. ¿Recuerdan qué es lo que querían los pantapájaros? ¿Qué querían? Querían un cerebro. Solo querían un cerebro. ¿Y qué es lo que el mago de dos le dio? Simplemente le dio y te vas a el papel. Entonces, Just be content with just getting a piece of paper from your college education. Thank you very much.